Pablo Montero de nueva cuenta se ve envuelto en la polémica luego de la reacción agresiva que tuvo en contra de una reportera de un popular programa de televisión de crítica e investigación periodística del mundo del espectáculo hecho que se manifestó minutos antes de su presentación en el teatro del pueblo de la feria de Saltillo Coahuila en el video que circula en redes sociales se observa a Pablo Montero visiblemente molesto ante los cuestionamientos de la reportera quien en un momento dado le pregunta cómo lidia con su problema de alcoholismo esto debido a que hace unos meses el productor Juan Osorio revelara que el actor y cantante sufre de alcoholismo y aseguró que no volverá a trabajar con él por ser una persona irresponsable para entrar en contexto el sábado 6 de agosto de 2022 el intérprete de música vernácula se presentó en la feria de Saltillo Coahuila donde después de su show tuvo un áspero encuentro con la prensa Montero se molestó por las preguntas de la reportera del conocido programa Ventaneando quien le cuestionó si ingresaría a rehabilitación el tenso momento quedó grabado e inmediatamente se viralizó en redes sociales donde los internautas lo tacharon de cobarde e irrespetuoso por su reacción de altanero hacia una mujer por su parte Pablo Montero sostiene que nunca la agredió solamente se molestó por sus preguntas fuera de lugar siempre he cuidado estas situaciones porque mi educación ha sido respetar a la mujer en esta situación lo que se ve en el video es que se cae el micrófono que le pedí que lo apagara y ella insistía en seguir con el micrófono prendido después yo me tuve que ir y los de seguridad se encargaron de sacarlos por su actitud dijo el cantante al margen de las declaraciones de Pablo Montero no ha habido una rebelión de parte de la reportera involucrada sin embargo se espera que en el programa Ventaneando den su versión de los hechos manda un saludo a Monterrey manda un saludo a Monterrey al día contigo por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que Sapsgrupero suba nuevo contenido diariamente estrenamos nuevos videos de las noticias más relevantes de la música regional mexicana soy Edgar Landetta y recuerda si no está en Sapsgrupero seguro no ha sucedido no ha sucedido no ha sucedido no hablo no ha sucedido si no está en Sapsgrupero